no lo que sí es también lo que sí es también una sopa de mondongo y para tocarla a la cat y para esta mamá sopa y pata sopa y pata de cláusica no tal vez que no le echen pata pero que le echen panza y tripa me refiero que como va a ser poquito que traigan de super las patas o la tripa la panza deja la panza el librillo que lo traigan de ella porque en realidad la ala no es que lo que este sapo me está diciendo que cambiamos esta ronda a inútiles de sopas eso es lo que me está diciendo sopa de frijoles con el caso de hueso y eso para que estuviese una buena idea va a chivo entonces empecemos de nuevo no bien confiada para que fácil me ataca el pastelito y enchilada ya está sopa de mondongo sopa de gallina sopa de res sopa de frijol con hueso de res una mariscada pues sí pero la mariscada ahí van cinco sopa de pollo no de gallina sino que de pollo chele es diferente una sopa de bolo pero eso está muy chiche sopa de bolo pone pues vaya sopa de bolo sopa de tortillas también sobre tortillas y cocinar en una lata de leche como cocinan los bolos y como agarran la olla y y bueno si le vamos a llamar sopa de bolo va a ser sopa de bolo puede tomar uno mientras está haciendo la sopa si te toca a vos te vamos a quedar bien borracha porque hay aquí hay que meterlo en el papel también hay que meterse en el papel bien uno caldo de papá estamos adiós pa ay yo voy a un fraco hasta ahora voy a otro tipo de sopa vaya a ver yo solo sopa magui de hacer sopa de azo sopa de tortillas sopa magui de sopa magui de como llama punche de rumbo sope punche se consigue ahorita los punche allá del mercado los punche se consigue viejo ahí en costa brava donde quiera le conseguimos le meten unos punche y quedan neves al agua esa vaya ponga sope punche pues si la sabe hacer en este bolsillo quiero ver a como que está haciendo un dólar a los dos como que está haciendo un dólar a los dos como que está haciendo un dólar a los dos tenemos nueve ya y que viejo y que nadie ve el celular sabe y que nadie ve el celular sabe de que? de que? de celdo y aquí dice sopa de costilla de cerdo con verduras si? si sopa de costilla de cerdo con verduras y la sopa de pescado también orienteña así como lo hizo la Carmen más o menos va? más o menos pero lleva un poquito más de cosas ajá pero es pescado forrado siempre? no es pescado normal es que la que me acuerdo que la que hizo la Carmen era sopa de pescado forrado va? supuestamente era forrado no tenemos un grado para finalizar sopa cuando tenemos 10 sopas vamos a ver y vamos a ver tenemos cuántas mujeres 1 2 3 4 5 6 7 8 mujeres no es que va a haber una ronda de hombres también y ahí sí va porque va entonces estamos bien con esa sopa leen la por favor choco ah chile yo creo que no voy a quedar empachado de probar sopa de equipo de ella solo y Hijo, el de los punches me lo quedó para la mancleras agarrados. Vamos a hacer un sacrificio. Si le toca a Juan, pues. Sopa de conejos también. Sopa de conejos. Ah, de verdad los punchas ahí. No, una bicha que lo compre ahí, si le toca. Si le toca a Juan, que va a la mancleras. Ah, ¿sabes lo que faltó? Una sopa que faltó fue la sopa de frijoles blancos con hueso de tunco. Con hueso de tunco. Esa es diferente, hija. Frijoles rojos es diferente a la de frijoles blancos. ¿Votación? No, pero también está la Jenny que la podemos meter. La Jenny no tiene nada que hacer ahora. La podemos meter también. ¿Sí? ¿Ah? Sopa de frijoles blanco con hueso de cerdo. Por eso, está bien. Si sabe cocinar y queda bien calificado, va a ser la ganadora y campeona. ¿Quién fue tu tío que dijiste que le avisara cuando hicieramos eso? Ah, mi tío. Ah, ok. Me dijo que cuando era inútil. ¿Que le avisara? Sí, le avisé. Le avisé. Ya estamos. La sopa de jaipa viene siendo lo mismo que eso. Sí. Bueno, como la mariscada, más que todo. Es que mire. La mariscada lleva el mariscu. De todo eso puede ser diferente porque está la sopa de pescado, que es solo de pescado. La sopa de bagre es solo de bagre. Hay mucha sopa. Está la mariscada. Aquí está la sopa de bolo. Aquí está la sopa de bolo también. Sí. Aquí está la sopa de bolo. La sopa de bolo, sopa de gallina. Un plato de gallina. La sopa de bolo. ¿Las papitas y un poquito de agua? Bien. No, 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 no. La sopa de bolo. No, no. No. La sopa de bolo. Llevar. 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 Bien, 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 bien. Bien preparada. Bien preparada. Bien preparada. con muchos en el cuantos bien venga que también usted va a meter a los inútiles para menudo que asusta alguna de estas comidas que vamos a hacer una buena va chico la de punche te asusta vaya yo si a que no le veo cara cara muy alegre a otro aquí a mi si yo no puedo cocinar viejo que tiene pero ahora me voy a huevar que esta en la boca no ya esta en la java y vamos a empezar a dar la vida viejo mire esta en la joven no ay yo siento que es si lo va a dar la java bastante bastante quiero ver bien yo que me quedé bueno bueno a quiero ver que me toque que esta sal en el que esta sal en la casa que esta sal en la cara que esta sal en la ruca que esta sal en la ruca que esta sal en la ruca Con la otra, con la otra, con la otra, con la otra, va a ver de hombres, hija, va a ver de hombres, porque ahorita hay mucha inutilidad, y ahorita yo me voy a encargar, si, claro, ya me hice cocinero, empiecemos pues. estamos hablando de mujeres con experiencia en estas bichas que no saben ni siquiera que lavar los calzones de ella por las tucatones segura otro lado vaya vaya vamos a empezar aquí con la náyeli para el bolo chelé chelé pollo ah ¡Ay no! Ya me imagino ahí en el mercado, que es el mondón. Ajá. Sopa de punche. ¡Punche! Está fácil. Ya me imagino es agua negra. Sopa de costillas de cerdo. ¡Eso es que sí! Sopa de costillas de cerdo con verduras. Ajá. A mí me salió la sopa de tortilla. ¡Qué rico! Sopa de frijol blanco. Con hueso de cerdo. Con hueso de cerdo. A mí frijol le frito con huevo. Sopa de frijol, hueso de res. Sopa de frijol nuevo. Con verduras va, con verduras. Frijol nuevo. Lleve. La mariscada. La mariscada la llen y vos. Frijol nuevo, frijol rojo. Vaya. Vaya. Entonces, para que no haya desperdicio, no crean que van a ser soponen. Es poco. Para uno corto plato. Para dos. Cinco. 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 Porque si lo calculan para dos, como que una sopa para dos, como que no va. Pero para cinco ya se hace. Acuerde que todos van a alargar de tomar. No hay como gaia. Por ejemplo, si todas van a ocupar verduras, todo se compra así como. Ah, así como que ha hecho. Si compra verduras todas partes, nadie más compra verduras. Vaya, entonces vos que llevas, que vas a comprar así, individual digamos. Ah, sopa de res. Entonces vos vas a comprar, bueno, hueso que hay. Ajá. Y se descongela. Es como carne también. Porque de laquitita van a un montón. No, pero de hueso, 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 sopa de res. Solo eso, porque es poquito lo que va a aumentar. Va, entonces acá hueso de congelar y... Aunque... No sé, porque el hueso que hay aquí está muy así, entonces, muy grande. Y no... No, al final no es muy caro. Yo lo pié así bien. Mejor que compro una o dos libras. Ajá, una o dos libras. ¿Uno... Con dos libras hasta una? Con dos libras hasta una ... Con una libra hasta una. Una libra es suficiente. Entonces tendrías que comprar el hueso más que todo. Luego... una libra de pata y que más el librillo viene aparte librillo por eso viene aparte digo bien lo venden aparte librillo con la con la panza claro claro va entonces comprar el librillo la panza y la pata una libra compra los punches con todos los tomates y verduras que tú pero tenés que comprar la cocina de cerdo pues no yo estoy hablando de lo que tienen que comprar ustedes individual lo que va a comprar una libra suficiente que te tocó la sopa de tortilla hoy yo aquí tenemos tortilla aquí hay crema tal vez hay poquito aquí para lo que puede ocupar el frijol blanco y el hueso el hueso de res frijol fresco fresco si acaso encuentra ok la vas a hacer con hueso con pura carne y el hueso de gallina va de gallina y la va a ir a mucho no mucho y quien se encargaría de comprar la verdura pey la verdura la puede comprar pey en general y usted compra individual va a irían a cajut la verdad y como van a ir a cajut la tendría que ser la mayoría de cosas bueno no sé si en el super se cuenta todas las carnes y la carne es el hueso también vaya entonces si en el mercado mejor porque si van a super levantada mucho más tiempo y la carne viene más mosqueda viene más buena más fresca hasta con gusanito entonces listos entonces yo le cedo la cámara a julito voy a ir voy a ir voy a ir voy a ir le paso la cámara a julito voy a ir Gracias.